Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta, va por televisión de apaga, también lo estarán pasando gratis y en vivo aquí mismo por YouTube. Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido gratis y totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de los cuartos de final y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo cuando el equipo de Pachuca busca aprovechar su localea y recibe en cancha del Estadio Hidalgo al equipo de la América. Cracks, por un lado tenemos al equipo del Pachuca, los Tuzos, vienen de enfrentar a las Chivas en repechaje. En esa ocasión amigos, después de ir perdiendo 1 a 0 al medio tiempo, le dieron la vuelta al marcador y terminaron por sacar la victoria ganándole a las Chivas 4 a 2. Ahora, buscarán ganarle a otro grande y en este caso es el América. Por otra parte amigos, tenemos al conjunto del América, los dirigidos por Solari, llegan a este partido después de haber terminado en la segunda posición de la tabla general. Y ahora amigos, en su visita al Estadio Hidalgo, buscarán aunque sea un empate o buscarán la victoria para llegar bastante bien al partido de vuelta. Y bueno amigos, el partido entre América y Pachuca podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y también por Fox Sports 2 y dará inicio. A las 7pm hora del tiempo del centro de México, también puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca Claro. Aquí abajo en la descripción te dejo un enlace directo que te llevará directamente a ese partido para que tú lo puedas ver gratis y totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado y si te ha servido no olvides pegar tu buen like y nos vemos por un próximo video.